Rosalinda Cadena se encuentra precisamente donde estaba, allá con el champurrado, el cafecito y el panecito en el centro de la ciudad en Pino Suárez, Rosy, te encuentras Muy buenos días Elsa Verónica, Gerardo, así es retomamos otra vez esta información nos encontramos en el centro de la ciudad en Pino Suárez de Ocampo en donde ya desde temprana ahora muchos negocios están listos para ofertar comida ya sea pues sándwiches tortas, pan dulce café o inclusive champurrado y aquí está con nosotros el señor Pedro Galván que desde muy temprana ahora ya está listo para atender a todos aquellos clientes quienes quieren disfrutar de un rico alimento. Señor Pedro, muy buenos días ¿Cómo está? Y bien, nos estaba platicando hace unos momentos que desde muy temprana ahora usted se prepara para estar justamente aquí a las 5 de la mañana y ofrecer de sus productos Sí, sí, muy buenos días Sí, aquí estamos desde el cuarto de las 5 de la mañana pues para ofrecerle aquí a todo el público el champurrado, el café y la avena y el pan de dulce y pan pues de este lonche de guisos y lonche de carnes frías ¿verdad? A todo el público ¿verdad? Estamos para servirle Muy bien, ahora algo muy importante y sobre todo que las personas quieren reconocer ¿Crees que están implementadas también las medidas de higiene para las personas? Así es Sí, sí Aquí estamos igual para todo el que llegue igualmente pues un feliz año un feliz año para todos a todos ustedes igual como les digo estamos ofreciendo el pan el pan que está muy rico que lo pide mucho el público los lonches El chicharrón que se acaba muy temprano ¿verdad? Servir a todo el público Don Pedro cuando está la temperatura así tan baja como en esta ocasión ¿notan que hay mayor venta? Crece un poquito más porque creo que da más hambre en el tiempo de frío Sí, hasta yo me como dos lonches Oye, ¿qué es lo que más prefieren las personas? ¿Qué es lo que más compran? El café, el chapurrado el chapurrado piden bastante chapurrado, café y la avena y pues el pan de dulce también ¿verdad? Pues todo, todo se vende gracias a Dios Nosotros ya para las nueve de la mañana pues ya nos retiramos ¿verdad? Sí Y aquí estamos Perfecto Pues mucho éxito y muchas bendiciones también en este su trabajo ¿Algo más que quiera agregar para el público? Pues un saludo y aquí los esperamos a todos y un feliz año que dejo la que siga así todo y que todos mis compañeros que venden avena y café que también sea un éxito para ellos Muchísimas gracias Lo dejamos trabajar Don Pedro Adelante Gracias a usted Muy bien Esa Verónica y Gerardo Así es como este tipo de negocios se mantienen pues también trabajando y sobre todo que tienen más éxito en sus ventas en esta temporada de frío Así es Rosy Muchísimas gracias y sí como dice Don Pedro definitivamente cuando hace frío sí nos da más hambre ¿no Rosy? ¿A poco no? La verdad que sí La verdad que sí Y la prueba está que muchas personas están llegando a esta hora de la mañana justamente a las nueve es cuando se empiezan a quitar pero muchos están llegando aquí aquí podemos ver a las personas listas inclusive hay servicio drive-thru como podemos estar apreciando y bueno pues este es uno de los tantos ejemplos de negocios que están aquí en el centro de la ciudad dando pues este tipo de productos para las personas quienes ya están listas para empezar con su jornada laboral Muchísimas gracias Rosy Gracias por la información Continuamos más al ratito contigo Muy buenos días Muy buenos días Y eso se llama solidaridad también que Don Pedro le desee también a toda la gente que se dedica a lo mismo que él está haciendo que también les desea mucho éxito y mucha venta Gracias Muchísimas gracias